Ibas caminando por ahí con tu vestidito rififí Te dije dale viva, te dije dale viva Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale viva, te dije dale viva Luego yo puse mi mano aquí, y vos así que te haces flipi Te dije dale viva, te dije dale viva Y vos me dijiste si si si, con tu miradita muy mimi Que buena que estas viva, que buena que estas viva Vas caminando por ahí con tu vestidito rififí Te dije dale viva, te dije dale viva Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale viva, te dije dale viva Luego yo puse mi mano aquí, y vos así que te haces pipi Te dije dale viva, te dije dale viva Y vos me dijiste si si si, con tu miradita muy mimi Que buena que estas viva, que buena que estas viva Y vos me dijiste si, con tu miradita muy mimi, con tu ti Gracias.